pues todavía sigue pero fijaros por ahí como tiene más volumen mira la onda a ver si consigo ver el móvil vale aquí y aquí veis va así así a ver no sé si la estaré marcando lo estoy mirando desde encima del móvil así y viene desde allí desde allí para acá para allá veis la onda la onda para allá para allá para allá viene desde allí todo para acá ahí veis el destrozo como se está transformando en niebla mira la onda mira la onda que es el que viene desde fuchal espérate que te lo voy a marcar fuchal fuchal ponta delgada pero además esta huelva pero bueno para que os vayáis localizando en lo que son los radares si yo miro para allá en marruecos fuchal ponta delgada que me vea señalar las nubes la gente que a todo a todo lo que ven fuera de lo normal bueno de lo normal de los subnormales lo llaman loco bueno veis así pero es que aparte viene para acá desde allí allí está estará el radar de huelva o el de jerez no jerez está por allí también lo que he dicho a ver espera te espera te espera decir la cierra está aquí sí fuchal y ponta delgada marruecos málaga madrid venga esto va a seguir a fin no